Dice, se supone que el peso de la sandía sigue una distribución normal con desviación típica 1 1 Dice, se toma una muestra aleatoria de 100 sandías N igual a 100 Y se observa que el peso medio es de 6 kilos O sea que la media de la muestra es de 6 kilos Y te preguntan ¿Se puede aceptar la hipótesis de que el verdadero peso medio de la sandía es de 5 kilos? Eso se llama la hipótesis nula Que la media de la población es de 5 Y la hipótesis alternativa es que la media no es 5 ¿Vale? ¿Cómo se comprueba esto? Primero se plantean las hipótesis, segundo se hacen intervalos Intervalos de confianza para la media ¿Cómo es el intervalo de confianza para la media? Me dicen Con un nivel de confianza de 0,05 Sería mu menos zeta de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n Y mu más zeta de alfa partido 2 por la división típica partido raíz de n Hago el intervalo de interválido de 5 Hago el intervalo, sería 5 menos zeta de alfa partido 2 Hago el intervalo, sería 5 menos zeta de alfa partido 2 Aquí alfa es 0,05 1 más 0,95 partido 2 que es 0,975 y ya saben, 1,96 5 menos 1,96 por la definición típica que es 1 partido raíz de n raíz de 100 y 5 más 1,96 por 1 partido raíz de 100 hago el intervalo 4,104 hasta 5,196 se puede aceptar que la media es de 6 ni de broma luego se comprueba se comprueba si la media de la muestra está dentro del intervalo ¿está o no está? 6 no pertenece al intervalo no pertenece a 4,604 5,196 luego se pone se acepta la hipótesis alternativa o sea, se acepta a C1 la media de los pesos de la sandía no es 6 o sea, no es 5 no es 5 no sé cuánto hay pero 5 seguro que no es se puede aceptar cierto grado de error pero hasta cierto punto no más allá más allá ya no es 5 no es 6 no es 5